no pensé que te veré de nuevo ahora no puedo tomar fotos claro claro tomar fotos te molestaría si está bien pero espero que la luz esté perfecta la luz está más que perfecta yo solo quería probar esos labios no estaba en mis planes envolverme tenerte se me ha vuelto algo necesario necesito una excusa para volver a verte porque me tienes mal pensando en los besos que me das imaginando si esa boca fuera mía esos labios mordería tenerte en exclusiva es lo que ando buscando porque me tienes mal pensando en los besos que me das imaginando si esa boca fuera mía esos labios mordería tenerte en exclusiva es lo que ando buscando Decidete ya, que vamos a hacer, que quiero sola volverte a tener Que no he podido arrancar de mi piel, ese aroma de Chanel Tú te metiste en mi corazón, aquella noche en mi habitación Existen millones de mujeres, pero tú no tienes comparación Y esa voz, ese cuerpo, es lo que me tiene mal Ese olor de tu pelo, hace que el cielo yo pueda tocar Tú te metiste en mi corazón, aquella noche en mi habitación Existen millones de mujeres, pero tú no tienes comparación Porque me tienes mal, pensando en los besos que me das Imaginando, si esa boca fuera mía, esos labios mordería Tenerte en exclusiva, es lo que ando buscando Porque me tienes mal, pensando en los besos que me das Imaginando, si esa boca fuera mía, esos labios mordería Tenerte en exclusiva, es lo que ando buscando Y esa boca, ese cuerpo, es lo que me tiene mal Ese olor de tu pelo, hace que el cielo yo pueda tocar Tú te metiste en mi corazón, aquella noche en mi habitación Existen millones de mujeres, pero tú no tienes comparación Porque me tienes mal, pensando en los besos que me das Imaginando, si esa boca fuera mía, esos labios mordería Tenerte en exclusiva, es lo que ando buscando Porque me tienes mal, pensando en los besos que me das Imaginando, si esa boca fuera mía, esos labios mordería Tenerte en exclusiva, es lo que ando buscando Mejor te lo dices a bien, te lo dices a bien Dímelo Tony Yeah